En la esquina del ladrito, la vi bailando solo en la pared Y la pido, dile, esa es la que es, ya va Yo vine y la fui, ya va Estaba confiando y consumir y vine y mataba La receta se da de un gata, eso se da de un gata